Llegó para todos, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Al esperar que estén ustedes muy bien, iniciamos con gran placer una nueva experiencia del espacio. Oigamos la respuesta. Un programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Siempre con nuestro lema Comprender lo comprensible Es un derecho humano Hoy hablaremos acerca de qué es bueno para protegerse del sol en verano ¿Cuáles alimentos son los más importantes para tener una dieta equilibrada si una persona no puede comer cítricos ni leche? ¿Cuál es el monte más alto, el Chimborazo o el Everest? Estas y más preguntas y respuestas en el programa de este día Acompáñennos y súbale el volumen a la radio Desde Costa Rica, el señor Leonel Ortiz Ortiz nos envió por WhatsApp esta pregunta ¿Qué es bueno para protegerme del sol en el verano? Oigamos la respuesta Es muy importante su pregunta, don Leonel Pues los rayos del sol pueden provocarnos daños que podrían resultar en un cáncer de piel Por eso es tan importante cuidar la piel Incluso aunque el día esté nublado Los estudios sobre este tema recomiendan proteger la piel Pues los rayos del sol atraviesan las nubes Además, entre más alto esté el sol en el cielo Mayor es la radiación que recibimos Por eso hay que evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde La radiación también aumenta con la altura Por eso en lo alto de una montaña, aunque haga frío o caiga nieve Los rayos llegan con más fuerza Para evitar los daños en la piel, se recomienda usar bloqueadores solares que contienen filtros llamados FPS o factor de protección solar Cuanto más alto es ese factor, mejor nos protege Puede ser de 50 para arriba Conviene ponérselo unos 20 minutos antes de exponerse al sol en todas las partes del cuerpo que van a recibir los rayos del sol Sin olvidar cara, cuello, orejas, manos y pies si se lleva sandalias Se debe evitar que el bloqueador entre en los ojos porque los irrita También los niños deben usar bloqueador Siempre conviene preguntarle al médico pediatra cuál puede usar y a partir de qué edad Si una persona debe trabajar bajo el sol, se recomienda usar camisas de tela algo gruesa y de manga larga En nuestras tierras, el clima es húmedo y caliente Pero aún así, se recomienda usar doble camisa O una toalla sobre los hombros para mayor protección Es muy útil usar sombreros de ala ancha Anteojos oscuros y pañoletas que cubran el cuello y la cara Hay unas mangas para usar bajo la camisa Como las que utilizan algunos conductores para protegerse los brazos Hoy día, venden ropa fabricada con materiales especiales que protegen la piel Pero puede resultar costosa Con mucho gusto, le estamos enviando unas imágenes De cómo colocarse esas prendas que le mencionamos para protegernos del sol Evox, Facebook, YouTube o su radio emisora favorita es por donde puede escuchar nuestro programa Desde El Salvador, el señor José Crespín nos envió al WhatsApp del ICQ estas preguntas ¿Qué hay más allá del universo? ¿Es un espacio vacío? ¿Cuánto mide el universo? Oigamos la respuesta Desde hace muchísimo tiempo, las personas se han hecho esas mismas preguntas Y con el paso de los años, han tratado de darle respuesta estudiando el cielo, las estrellas, los planetas y demás astros que hay en el universo Hoy día sabemos bastante, pero esto apenas es un granito de arena si lo comparamos con la inmensidad del universo y lo que aún desconocemos Ahora bien, podemos decir que el universo está formado por el espacio y todos los astros que existen Sin embargo, nadie sabe qué tamaño tiene, ni su forma, ni dónde empieza, ni dónde termina Pero los científicos están de acuerdo en que el universo se está expandiendo Aún así, los telescopios, por más potentes que sean, sólo alcanzan hasta cierta distancia Después de esa distancia, ya no se puede ver nada Por eso, las personas que estudian los astros hablan del llamado universo observable Que son todos aquellos rincones del universo o del espacio que podemos ver desde la Tierra Estas personas dicen que el tamaño del universo observable es de 93 mil millones de años luz hacia todas las direcciones Es como si pudiéramos ver lo que hay a una distancia de unos 880 sextillones de kilómetros Algo difícil de imaginar y a la vez sorprendente Pero como le dijimos, ese es apenas el universo que podemos ver Pues se calcula que más allá existen astros que todavía no conocemos Por otro lado, queremos explicarle en qué lugar del universo está nuestro planeta La Tierra es uno de los planetas del sistema solar Que está formado por el Sol y los planetas que conocemos A su vez, este sistema forma parte de una inmensa galaxia que se conoce como Vía Láctea Las galaxias son enormes grupos de estrellas, nubes de polvo, planetas y otros astros Pues bien, la Vía Láctea tiene forma de espiral Y nuestro sistema solar está en uno de los brazos de dicha galaxia Sin embargo, allá afuera hay millones de galaxias más Algunas se han podido estudiar un poco Mientras que otras todavía son desconocidas para nosotros Norte claro, sur oscuro Aguacero viene seguro Es la voz y la inspiración de Rubén Blades de Panamá Aguacero Norte claro y sur oscuro Aguacero viene seguro De puntillas para que no duela Mi recuerdo Trae la voz de abuela Los años nos hacen libres O prisioneros Un vaso medio vacío También está medio lleno La vida es una ventana O un basurero Según el punto de vista Que defina el pasajero Viene el agua Rosa anuncia el trueno Parpadeando Se derrama el cielo La mano de mi abuelita Me lleva entre el agua cero Hasta una ciudad distinta Donde se vivió sin miedo Sin rejas en las ventanas Sicarios o por dioceros Ni arañas haciendo vivos En nuestra ilusión y sueños Viene el agua Aguacero Música 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 Mi ciudad se ha vuelto dura Y sabe a fuego Un torbellino de buitres Entristeciendo sus techos Pero crece mi confianza Al ver entre el agua cero El rostro de mi abuelita Que me hace creer que fue Claro, oscuro Gris, silencio Esperanza Ojalá 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 Huele a agua Y hoy de nuevo Nuestro barrio Respira Cielo Viene el agua Otro tiempo Abuelita Creo que muerto Música Envíenos sus preguntas Al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También nos pueden contactar Al correo electrónico icq.org O encuéntrenos en Facebook Como Oigamos la respuesta ¿Cuáles alimentos son los más importantes Para tener una dieta equilibrada Si una persona no puede comer cítricos Ni ácidos Ni productos lácteos? Es la pregunta que nos hace la señora Marta Díaz Desde San Miguel, El Salvador Y nos contactó por medio del Facebook Oigamos la respuesta Lo que se busca con una alimentación saludable y equilibrada Es darle al cuerpo los nutrientes que necesita Para trabajar de la mejor manera Si la persona no puede comer algún alimento Lo puede cambiar por otro Que le dé los mismos nutrientes Por ejemplo Los cítricos y ácidos contienen vitamina C Que también la podrá encontrar en el chile dulce La coliflor El repollo La papa Y en frutas como el melón y la guayaba Además, puede comer productos que estén fortificados con vitamina C Además, los productos lácteos como la leche y el queso Contienen calcio y vitamina D El calcio también lo puede obtener de alimentos como sardinas con huesos Frijoles, lentejas, semillas de ajonjolí, almendras Vegetales de hoja verde como espinacas Y productos enriquecidos con calcio como algunas bebidas y cereales Por su parte, la vitamina D también está en el aceite de bacalao Sardinas, salmón, yema de huevo, hígado de res y margarina También se produce en la piel al recibir los rayos del sol de 15 a 20 minutos al día Por todo esto, es importante tener una alimentación variada Es decir, comer diferentes alimentos que le den al cuerpo los nutrientes que necesita Por último, si usted tuviera la oportunidad de consultar con una persona experta en nutrición Sería de gran ayuda para que le prepare un plan de alimentación a su medida Eso le ayudará a tener una alimentación que compense los nutrientes que obtendría de los alimentos que usted no puede comer Si uno recibe un golpe en el cráneo, ¿pierde la memoria? Esta es la pregunta que nos hizo el señor Marvin Mendoza Ríos Que visitó nuestras oficinas en Costa Rica semanas atrás Oigamos la respuesta No todos los golpes en la cabeza provocan pérdida de la memoria Pero algunos sí podrían hacerlo Un golpe en el cráneo puede causar una conmoción cerebral Es decir, una lesión que afecta el buen funcionamiento del cerebro Uno de los síntomas de una conmoción cerebral es la pérdida de la memoria Que podría ser de apenas unos instantes Como cuando una persona se golpea y se desorienta unos minutos O bien podría ser temporal y hasta permanente Además, dependiendo del golpe y de la gravedad de la lesión La persona corre el riesgo de morir La pérdida de memoria después de un golpe en la cabeza puede tener varias causas Puede ser que el golpe llegue a mover el cerebro dentro del cráneo Y que eso provoque la inflamación del tejido cerebral Afectando las partes que están relacionadas con la memoria El golpe en la cabeza también podría provocar un cambio químico en el cerebro Que afecte la comunicación de las neuronas Que son las células que forman el sistema nervioso Además, un golpe en la cabeza puede provocar que no llegue suficiente sangre al cerebro Afectando su trabajo Para terminar, luego de un golpe en la cabeza Es importante llevar a la persona al médico Especialmente si empieza a comportarse diferente de lo normal Si tiene vómito, convulsiones, sangra por la nariz o el oído No habla bien, entre otros síntomas Cuando escuchaba el programa en mi infancia junto a mi padre Recuerdo que se llamaba Escuela para Todos ¿Por qué le cambiaron el nombre? Es la pregunta que nos hizo la señora María Granados Desde Virginia, Estados Unidos A través del WhatsApp del ICQ Oigamos la respuesta Tal y como usted nos cuenta Cuando este programa inició Se llamaba Escuela para Todos Pero muchos años después Tuvimos que cambiarle el nombre Vamos a contarle por qué En un inicio, los recursos nos alcanzaban Para hacer el programa de radio Y enviarlo a las emisoras Y para responder todas las preguntas que nos llegaban Y enviarlas por correo Así como producir el libro almanaque Escuela para Todos Sin embargo, con el correr del tiempo Los recursos que recibimos Ya no eran suficientes para cubrir todos los gastos Entonces se creó la fundación Escuela para Todos Para que se hiciera cargo de hacer el libro Y viviera de sus ventas Mientras que el ICQ Se encargaría de producir el programa de radio Y de responder las preguntas que llegaban semana a semana Cuando se dio esa división Se siguió usando el nombre de Escuela para Todos En el programa radial Sin embargo, para evitar confusiones Con el dinero que recibía el ICQ Y el dinero que recibía la fundación Escuela para Todos Los abogados y auditores del ICQ Y de la fundación Recomendaron resolver ese problema Cambiando el nombre del programa Pues el nombre de Escuela para Todos Pertenecía a la fundación Entonces se tuvo que cambiar el nombre del programa de radio Por Oigamos la respuesta Como puede darse cuenta Ese cambio fue administrativo Y se tenía que hacer Sin embargo, ambas instituciones Trabajan en el mismo edificio Tienen las mismas metas Y se apoyan en todo Por eso, muchos de ustedes y nosotros Seguimos usando el nombre de Escuela para Todos Porque ese nombre Es el que tenemos en nuestra memoria Para terminar Aunque este programa de radio Hoy tenga un nombre diferente Siempre tratamos de conservar la esencia Con la que nació hace ya más de 50 años 59 años de resolver sus preguntas Y 59 años de disfrutar de excelente música Desde México Caña Dulce, Caña Brava Nos trae su tema El Butaquito Esa es tu blanca mano Cielito lindo Tan exquisita Que parecen al verla Cielito lindo Dos margaritas Esa es tu blanca mano Tan exquisita Que parecen al verla Cielito lindo Dos margaritas Ay, 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 ay Puras y hermosas ¿Dónde van a posarse Cielito lindo Las mariposas? Saca tu butaquito Corazón mío Corazón mío Para gozar juntitos Del sol y el río Del sol y el río Saca tu butaquito Viente mi vida Siéntate aquí Que te quiero ver Sentado Cielito lindo Junto de mí Saca tu butaquito Saca tu butaquito Cuando las mariposas Tienden su vuelo Tienden su vuelo Se marchitan las rosas Y caen al suelo Y caen al suelo Cuando las mariposas Tienden su vuelo Se marchitan las rosas Y caen al suelo Y caen al suelo Ay, 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 ay Se oye decir, que si vuelves conmigo, cielito lindo, vuelven a abrir Saca tu butaquito, tu butaquito, tu butacazo Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo Saca tu butaquito, tu butaquito de mil colores Para acabar completa, cielito lindo, todas las flores Saca tu butaquito Volando entre las ramas, brillan cocuyos Cuando dicen que me amas, cielito lindo, los labios tuyos Volando entre las ramas, brillan cocuyos Cuando dicen que me amas, cielito lindo, los labios tuyos Ay, 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 hay noches de esas En que llueve de pronto, cielito lindo, cuando me besas Saca tu butaquito, siéntate aquí También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de Área 506, número 8485 5454-5453, o háganos sus preguntas al teléfono Código de Área 506, número 22255-5238 Después de disfrutar de la música desde San Salvador en El Salvador El señor Vicente Pérez Santa María, nos envió a nuestro WhatsApp la siguiente pregunta Unas personas dicen que el monte más alto del mundo es el Monte Everest, pero otras dicen que es el Chimborazo que está en Ecuador ¿Serían tan amables de darme la respuesta? Oigamos la respuesta Queremos empezar contándole que la altura de las montañas se empieza a medir desde el nivel del mar O sea, la altura de un monte se mide empezando desde el nivel del mar hasta la cima Pues bien, el volcán Chimborazo que está en Ecuador, un país de Sudamérica, tiene una altura de 6263 metros sobre el nivel del mar Pero no es el monte más alto del mundo Ese récord lo tiene el Monte Everest, que está en Asia, con 8484 metros de altitud sobre el nivel del mar Sin embargo, si las mediciones se hacen desde el centro de la Tierra, el Chimborazo sería el más alto Esto se debe a la forma de nuestro planeta Vamos a contarle más del asunto Si bien decimos que el planeta Tierra es redondo, en realidad no es una esfera perfecta Más bien está achatada en los polos Por ejemplo, podríamos decir que la Tierra se parece a una mandarina, pues no es redonda Más bien es aplastada arriba y abajo Por esa razón, la mitad de nuestro planeta es más alargada o abultada Pues bien, por esa mitad de la Tierra pasa una línea imaginaria que se conoce como Ecuador terrestre Y divide al planeta en dos mitades, una al norte y otra al sur Por la forma achatada de la Tierra, cualquier punto que esté cerca del Ecuador terrestre está más lejos del centro de nuestro planeta Así pues, nuevas mediciones científicas dicen que el Chimborazo es el monte más alejado del centro de la Tierra Superando al Everest apenas por dos kilómetros Esto se debe a que el Chimborazo está muy cerca del Ecuador terrestre Por lo que este volcán está mucho más lejos del centro de la Tierra que el Everest El nivel del mar sigue la forma de la Tierra Por lo que el nivel del mar también está a diferentes distancias del centro de la Tierra Aún así, el Everest sigue siendo el monte más alto del mundo Si su altura se mide desde el nivel del mar con 8,484 metros Mientras que el volcán Chimborazo es más alto si se mide su altura empezando desde el centro de la Tierra Pues mide 6,384 kilómetros y el Everest 6,382 kilómetros Compartimos con ustedes esta reflexión de Miguel de Unamuno El que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él En el próximo programa estaremos resolviendo si es real la historia de la cabaña del tío Tom Hablaremos sobre la biografía de Winston Churchill Y descubriremos si se puede comer el pez globo ¡No se lo pierdan! Programa A, Control 4 Y así llegamos al final del programa de hoy Les esperamos mañana en este su programa Oigamos la respuesta Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta O llámenos por teléfono Código de área 506 Números 2225-5238 O 2225-5338 Recuerde que Comprender lo comprensible Es un derecho humano Llegó el momento De despedirnos Se va a la escuela Se va cantando Se va a la escuela Dene